Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jocelyn. Saludos. Oíme, ¿cómo te dejaste estafar de esa forma? No, fíjense que yo les voy a contar que las hipotas sabían que yo no quería ningún stripper. Entonces ellas, todas las noches estuvieron como queriéndome eñedar, diciendo como ahí viene, ahí viene, o sea, viene. Entonces toda la noche me tuvieron nerviosa, yo decía ahí no, ahí viene. Jocelyn, ¿pero por qué no quería? Si es parte de la tradición, que un stripper le baile a la novio. Eso es perdida. Y otra stripper al novio. Es que, bueno, número uno, yo sentía que no era necesario, no quería simplemente. Sí, en serio, aunque no me lo crean, yo decía, no sé, creo que al final sí es una falta de respeto para la pareja de uno. ¿Cree, cree? ¿Así lo mirás? Sí, así lo veo realmente, sí. Perfecto. Entonces no, no quise por eso. Y cuando viste que era tu futuro, bueno, tu amado, tu futuro esposo, ¿qué sentiste? Es que fue, miren, les voy a contar que no sé si lograron ver el video, pero yo estaba aquí, ya lloraba de la cólera y me estaba enojando. Porque no se logra ver tal vez en el video, pero como él es todo abusivo, empezó a besarme el cuello y yo sentía que me estaba casi chupando el cachete y yo dije, no, esto ya no. Niña, qué rico disfruta. En ese momento yo me enojé, pues, porque yo decía, se está pasando este streamer. Abusivo. Oye, pero Jocelyn, o sea, realmente, ¿cuántos años tenés vos? Yo, 27. 28 cumplo este año. 27 tenés. Sí, ya estoy vieja ya. No, no estás vieja, pero yo pensaba que estabas más hipotía. ¿Cómo que hay contemporáneos? Oye, sos casi de la edad de Sander, dicen aquí. Sí, eres casi de la edad. Por dos años más que llevo. Ay, Sánchez. Ya, ya.